Las labores de limpieza y mantenimiento de los panteones de Dolores y Jardines de Guadalupe en la cabecera municipal se encuentran preparados para recibir a cerca de 10.000 personas los días 1 y 2 de noviembre. Gran parte de las familias mexicanas acuden el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos a visitar sus difuntos en los panteones de todo el territorio nacional. Guadalupe no es la excepción, por ello se prepara un operativo de vigilancia en coordinación con corporaciones de seguridad pública, tránsito, el Instituto Municipal de Cultura y los departamentos de parques y jardines, servicios públicos, residuos sólidos, alumbrado público y plazas y mercados. A través de la colaboración interinstitucional cerca de 50 personas se han organizado para limpieza y mantenimiento de los dos panteones de la zona urbana de Guadalupe. Estas labores comprenden el retiro de varias toneladas de basura, la construcción de pila de agua, así como el enmayado de sus jardines, además de la colocación de guarniciones para demarcar los pasillos. En acciones previas se realizó la erradicación de paneles de abejas, gracias a la colaboración de Protección Civil Municipal. Además, se realizó una campaña de fumigación para evitar la propagación de virus de dengue en estos lugares. La importancia del cuidado, especialmente en el Panteón de Dolores, ubicado en la cercanía del centro de la ciudad de Guadalupe. Obedecen a la importancia de este sitio. Importancia histórica para los guadalupenses. Guadalupe, como ciudad histórica, cuenta con lugares clave de donde partió la civilización de la zona norte del país. Sin embargo, no se debe dejar de lado la historia que nos cuentan cada uno de los monumentos fúnebres, que son parte de la identidad de nuestro pueblo guadalupense. En lo que respecta al domingo y lunes, se reserva para la visita de los guadalupenses, donde ambos se han programado dos misas, una de 12 del mediodía y otra en 5 de la tarde, en el Panteón de Dolores, mientras que en el Jardín de Guadalupe serán a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. México Explorer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!